El IPC, Índice de Precios al Consumidor, es el indicador general de inflación y permite conocer las variaciones mensuales en los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de los hogares. Los artículos incorporados en el IPC se denominan típicamente como canasta de seguimiento. Para el 2022, el IPC producido por el DANE contiene un total de 422 artículos, que se agrupan en un total de 12 divisiones. Las más relevantes, las más reconocidas, son las correspondientes a alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, educación y servicios relacionados con la vivienda y servicios públicos. Los resultados del IPC se encuentran disponibles en cuatro niveles agregativos diferentes, nivel de división, a nivel de grupo, a nivel de clase y subclase, siendo 188 subclases disponibles. Esta desagregación de información está definida de acuerdo al estándar internacional. El DANE recolecta información diariamente en 32 capitales de departamento y 24 municipios de área de influencia. Visitamos diferentes tipologías de establecimiento, tales como droguerías, farmacias, tiendas de descuento duro, supermercados, plazas de mercado y la tienda de barrio. Visitamos las fuentes en donde los hogares hacen mercado. Siguiendo las recomendaciones internacionalmente estipuladas, el índice presenta variaciones promedio. Los usos de este resultado son ampliamente extendidos. ¿Para qué se utiliza? Normalmente se requiere para definiciones de política monetaria, para la toma de decisiones sobre cuánto van a crecer las tarifas de ciertos bienes y servicios o simplemente para reconocer el valor o el cambio del dinero en el tiempo. Los resultados del índice se encuentran disponibles para 22 ciudades capitales y un agregado que contiene los resultados de 14 municipios denominado otras áreas urbanas. Igualmente, el indicador permite conocer las variaciones clasificando los hogares de acuerdo a su nivel de ingresos, nivel de ingresos pobres, vulnerables, de la clase media e ingresos altos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!